Efraín Ureña estuvo en los recientes Juegos Nacionales, pero ahora su mente solo está en los entrenamientos con la Selección Nacional de Boxeo, preparándose para el Campeonato Juvenil que se realizará este año. Sí, la verdad, Juegos Nacionales, digamos, claro que es muy importante dar la medalla para Juegos Nacionales y todo, pero a la vez no me afectó en absolutamente nada. Me llamaron para la Selección, gracias a Dios, y allá estaré entrenando de lunes a viernes. Y respecto al torneo viene un campeonato, viene un campeonato en San José, un campeonato nacional juvenil, ahí que es casi que lo mismo de Juegos, ahí se vuelven a ser nuevos campeones, y ahí esperamos dar toda la talla con todo. El muchacho tuvo un momento amargo en los Juegos Deportivos Nacionales 2016, pues aunque comenzó bien, se perdió la segunda pelea por un asunto de peso, 100 gramos lo separaron de subir al rinc. No se esperaba, no se esperaba, porque siempre es un día de reposición, pero no lo tuvimos, no se esperaba que tenía que pelear, entonces en la mañana me llamaron que tenía que ir a pesarme porque tenía que pelear, y a la hora de llegar al pesaje, llegué y me chequeé, y no, no, no di el peso, entonces quedé por 100 gramos, quedé fuera. Un campeonato continental también está dentro de los planes. En septiembre, que si Dios lo permite, ahí vamos a estar, y para eso estamos entrenando allá en la selección puramente, pensando en ese continental, que tampoco, no solo es que hacen ser campeón nacional, sino también pensar en algo más para crecer, llegar a ser como un campeón continental. Este joven pugilista buscará su revancha y demostrar quién es el verdadero campeón.